Música Argelis Torres es una joven venezolana que ha pasado por situaciones difíciles. Hoy, en Historias que Marcan, nos relata sus experiencias de superación para seguir adelante. Soy Argelis Torres, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilia Acosta. Actualmente, y en el mes de marzo del 2018, inicio mis estudios de medicina en la Universidad de los Andes. Actualmente, pues, lo que hago es estudiar y, pues, me desempeño en los medios también. Soy locutora y me encanta poder trabajar y poder luchar por mis sueños. A pesar de las dificultades que se me han presentado como persona, porque una de ellas no la tomo tanto como dificultad, sino como oportunidad, son mis problemas de salud, los que he tenido desde muy pequeña, ya que he estado tres veces en cuidados intensivos. Luego viene una recaída hace dos años, en donde tuve un ataque al corazón muy fuerte, que me impidieron, pues, seguir en mis estudios como tal. Perdí un semestre, recuerdo, y, pues, actualmente, hace un mes volví a tener otra recaída de salud. Sin embargo, pues, he contado con el apoyo de mis padres, quienes han sido mi pilar fundamental para seguir. Quienes están a diario ahí diciéndome, Argelis, tú puedes, levántate. Si no lo hiciste ahora, lo puedes hacer mejor más adelante. Pero no me han dejado sola. También actualmente cuento con el apoyo de mi novio. Son tres personas que han estado en mi vida siempre allí, presentes, y ayudándome en todo lo que se me ha presentado. En el futuro me veo como una persona profesional, que ha logrado grandes cosas, siempre y cuando sea la voluntad del padre. Porque sin él no podemos hacer nada. Quiero ser una gran médico, donde pueda poder dar mi mano amiga a esas personas que la necesitan. Y ya con toda la experiencia que he tenido de hospital, el poder sentir esa satisfacción de que una vez estuve allí en esa cama postrada, pero que a lo largo voy a estar como personal de salud, tendiendo la mano y dando ese granito de arena y ese granito de amor, que es lo que necesitan muchos de los pacientes que están recluidos en los hospitales. Mi mensaje final a todas las personas que han decidido emprender algo es que no se dejen vencer por el miedo ni por las situaciones que puedan pasarles en su vida. Por más difíciles que parezcan, pues eso es oportunidades que tienen para seguir. Siempre y cuando realicen las cosas con amor, esmero y pasión. Una entrega total y siempre mantener la humildad y la fe en Dios que todo lo puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!